Tengo a tus pies Humillado ante ti Urriendo mi ser Tu presencia quiero sentir Toma mi vida, restaura Señor Tu presencia en mi corazón Llena mi vida, tu fuego Señor Haz que anda en mi corazón Ven, hazlo otra vez Derrama tu gracia en mi Ven, hazlo otra vez Mi alma te anhela Tengo a tus pies Humillado ante ti Brinda mi ser Tu presencia quiero sentir Toma mi vida, restaura Señor Tu presencia en mi corazón Llena mi vida, tu fuego Señor Haz que anda en mi corazón Ven, hazlo otra vez Derrama tu gracia en mi Ven, hazlo otra vez Mi alma te anhela Ven, hazlo otra vez Mi alma te anhela Ven, hazlo otra vez Mi alma te anhela Ven, hazlo otra vez Ven, ven, ven y transformame Ven, ven y quiebrándame Ven, ven y transformame Ven, ven y transformame Espíritu Santo de Dios Ven, hazlo otra vez Ven, hazlo otra vez Derrama tu gracia en mi Ven, hazlo otra vez Mi alma te anhela Ven, ven y transformame Ven, hazlo otra vez Mi alma te anhela Ven, hazlo otra vez Ven, hazlo otra vez Mi alma te anhela Derrama tu gracia Derrama tu gracia Derrama tu fuego Ven, ven y transformame Ven, ven y transformame Y transformame Y transformame Espíritu Santo de Dios Ven, ven y transformame Espíritu Santo de Dios Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven Señor, haz como quiera Ven, lléname, lléname, lléname Señor Ven y quebrándame Amén